hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy es una colaboración con corcorosa estudio es una tienda de artículos para manualidades que se puso en contacto conmigo y me envió estos tres troqueles que les estoy mostrando en este momento pero antes de continuar les dejo por aquí nuestro instagram bueno ahora sí les muestro los productos y para iniciar pedí este troquel de ramitas vienen bastantes como se pueden dar cuenta bien diferentes formas algunas súper bonitas así que me pareció chévere me pareció bastante útil ustedes saben que a mí me gusta mucho usar ramitas en diferentes proyectos así que pensé que era ideal luego pedí este otro y este es como el de unos ladrillitos pero lo que nos corta es como como la brecha como el segmento entre los ladrillitos también corta el ladrillito pero pues creo que ese es como el sobrante sin embargo vamos a probar a ver cómo funciona y cómo se ve mejor ya sobre un proyecto y para terminar pedí este último que es como un set de de banners con onditas pero lo que me gustó muchísimo es que él viene el banner con ondita con pespunte que me encanta pero adicional a eso tiene el el troquel de cortar como la parte interna en otro color o en otro tipo de papel en un banner lícito totalmente entonces me pareció súper ideal diferentes tamaños de banners así que pensé que éste también podría ser una buena opción así que estos son los tres productos hasta el momento no los he probado vamos a hacer en algún proyecto o algún en alguna prueba sencillita con ellos y creo que para el proyecto del día de hoy voy a jugar un poco con los banderines y también con las ramitas el de los ladrillitos la dejamos para una próxima oportunidad así que lo que voy a hacer para empezar es separar los troqueles y troquelar algunas piezas para troque para trabajar creo que voy a hacer solo uno de los banderines así solito en el creo que lo va a hacer base craft como pueden ver aquí y troquele la parte lisa en blanco para poderle trabajar algún efecto de fondo bueno para el fondo saque dos tonos de tinta distrés y con las brochitas que ya me han visto muchas veces voy a empezar a aplicar dos colores que se fundan entre sí pero solo como hacia un ladito como forma de degradé y después de eso también con una tinta negra voy a hacerle una especie de salpicadura muy suavecita al fondo y 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 todas las ramitas salen fácil sin problema con excepción de una que no tiene como el huequito para poderla sacar entonces digamos que es así me costó un poquito más de trabajo pero el resto todas funcionaron súper súper bien juego con diferentes tipos de ramitas y 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 antes de terminar les recuerdo que todos los links que han puestos a todos los productos a esa tienda están puestos en la descripción del vídeo para que los encuentren y los visiten adicional a eso van a tener un código de descuento que también van a encontrar ahí dentro de la descripción es ya para terminar sentí que le hacía falta como algunas palabritas algún sentimiento así que decidí poner este que dice disfruta tu día y pienso que para el espacio para lo que tenía disponible era perfecto así que ya con esto termino mi banderín o mi pedacito de banderín me gustó mucho lo que terminé haciendo como un estilo y unos colores diferentes y espero que les haya gustado a ustedes también gracias por acompañarme a este vídeo y nos vemos en uno próximo chao chao chao